¡Felipe, ve por favor! Dígame, patrona. A ver, ayúdame porque estoy hecha bolas. Hace un rato vino doña Ana y me dice Oigan, no me encuentro detergente para ropa. Le digo permítame, ahorita se lo doy. Yo muy segura, voy a donde tiene que estar. Y no hay... ¿No hay, doña? Según yo, en la bodega nos quedaba una caja de acuerdo a las notas que me entregaste. Voy a la bodega y no tenemos nada. Regreso. Y para mi sorpresa, la señora Ana ya se ha ido a la tienda de enfrente. A ver, ¿me puedes hacer? ¿Puedes explicar en dónde tienes anotadas las ventas del día y lo que tenemos en la bodega? Porque yo tenía entendido que aún teníamos detergente. Sí, doña, en una de mis hojitas. Ay, pues tus famosas hojitas. A ver, ¿en dónde está la de este mes? Joder, las tiré. Ayer hice limpieza y se fue con las del otro mes. ¡Felipe, no puede ser! Perdón que me meta, los estaba escuchando y ya no se complique la vida. Llevar su negocio hoy en día no es nada del otro mundo. ¿Pero cómo? Telmex ha diseñado para usted Telmex Más. La solución que hará sin lugar a dudas que la organización de su negocio mejore. ¿Quieres saber cómo? Sí, claro que sí. Acompáñame. Telmex Más es la forma sencilla de administrar su negocio, ya que le proporciona las herramientas necesarias como PC, cajón de dinero, lector de código de barras, impresora de tickets y el programa de administración, que le permitirán tener su negocio al día y sin complicaciones. Telmex Más le permite llevar el registro de sus ventas, organizar su inventario, así como tener al día sus cuentas por pagar y cobrar. Poner en orden su negocio es muy fácil. Comencemos por dar de alta un producto. Lo tomamos y lo pasamos por el lector de código de barras. Automáticamente, el producto y la cantidad del mismo que tenemos en bodega quedan cargados en la memoria de Telmex Más. Así le será más fácil saber cuánto le queda en bodega. Cuando vendemos un producto, lo único que debemos hacer es pasar el producto por el lector de código de barras. En la pantalla aparece el desglose del precio y damos doble Enter para imprimir el ticket. Usted contará con un catálogo precargado de productos y proveedores para que sólo tenga que seleccionar aquellos que usa con mayor frecuencia. Así, ya no tendrá que cargar todos los datos de sus productos y proveedores. Además, podrá conocer mediante la emisión de reportes cuánto tiene invertido en su negocio, qué productos se venden más y las ventas totales por día. Y si usted ya cuenta con Infinitum, tiene la posibilidad de checar cómo van las ventas de su negocio desde el lugar donde se encuentre por Internet. Manejar la administración de su negocio con Telmex Más es muy sencillo. Además, al contratarlo, usted recibirá un curso de inducción en su negocio, soporte técnico de lunes a viernes de 8 a 20 horas, ayuda en línea por 3 años y garantía del equipo. Cualquier negocio que ya cuente con Infinitum se puede poner al día con Telmex Más, la forma sencilla de administrar su negocio. No espere más. Contrátelo llamando a Asesores Telmex al 01800-1230321 o visite su tienda Telmex. Telmex está con su negocio.